Tú estás viendo Chasqui Deportivo Amigos de Chasqui, un gusto, estamos acá en el sur de la capital En el gimnasio de boxe extraordinario Vamos a conversar unos minutos con el profesor John Peleg Profe, bienvenido a Chasqui Deportivo Estamos equipo completo con nuestro compañero Roberto Carlos El ingeniero Galo Pérez para esta nota El boxeo, en este deporte tan difícil y tan duro Que nuevamente se está activando Profe, bienvenido a Chasqui Buenas tardes, en primer lugar, darles gracias por la visita Bueno, estamos aquí reactivando el boxeo De esta pandemia que pasamos fuerte Estamos retomando poco a poco Nos cuenta un poquito de la trayectoria De este complejo que tiene aquí usted Y también, ¿no? Un poquito la trayectoria suya como entrenador Bueno, este gimnasio, en primer lugar, da gracias al gimnasio El nombre del gimnasio se llama Body Shopping Bueno, nos da la oportunidad a todos los talentos aquí a prepararnos Y bueno, mi trayectoria como entrenador, instructor, boxeador también Yo fui seleccionado de Pichincha, de Ecuador Y tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos Debuté en boxeo profesional Y llevo varios años, como 22 años en el boxeo Y he hecho cursos, me he preparado también para instruir a los muchachos Y bueno, la experiencia que he tenido a nivel internacional aquí en Ecuador Y a nivel internacional como amateur y profesional Eso me vengo aquí a transmitir a los demás, a los muchachos Que se forman campeones, a ayudar a cumplir los sueños como todos Nosotros nos trazamos un objetivo De llegar a ser campeón Primero aquí campeón nacional Seleccionar a Ecuador Después llegar a ser campeón panamericano Campeón mundial Este deporte no es tan conocido, ¿no? Dentro del algor de las personas ¿Cómo uno ahí se vive, no? Cuando este deporte, digamos, no es tan apegado A veces los chicos no les gusta tanto ¿Cómo usted lo ha llevado? ¿Cómo usted también esto lo ha promulgado, lo promociona Dentro de la juventud y dentro de la sociedad caquiteña y del sur, más que nada? Bueno, aquí en el país, aquí en el Ecuador Sí, el boxeo está un poco decaído No es muy sonado Como en otro país desarrollado Como México, Estados Unidos Es el boxeo casi número uno Entonces, bueno, uno como tiene experiencia En todo el tema del boxeo Uno ya ha vivido Y viene, uno le motiva a los muchachos Que el boxeo es un deporte No es de violencia como muchos lo toman El boxeo le forma como persona Carácter, todo Disciplina Le mantiene fuera de los vicios Entonces, la experiencia que uno ha vivido Uno le transmite a ellos Para que puedan actuar Cuando suben al ring Cómo deben actuar En los nervios Muchos tienen nervios antes de subir al ring Entonces, uno ya ha vivido eso Entonces, uno le transmite Que hay que prepararse primero bien Psicológicamente Y para tener resultados Hay que tener mucha disciplina Y netamente con este grupo Con este club ¿Cuánto tiempo van trabajando? Bueno, yo inicié Bueno, yo Como mi amigo me conoce Yo hago eventos de boxeo También Soy boxeo profesional activo Y me dediqué ahora A dar clase A los muchachos Y aparte mis hijos Me han motivado Que ellos tienen talento Bueno, yo llevo Prácticamente en la pandemia Tuve un poco de par Entonces, apenas se dieron la oportunidad Y empezamos Abrimos Llevamos un par de meses Ya tengo algunos campeones interclubes Ya Campeones ya Seleccionados de pichincha En este cortito tiempo Que se está reactivando Netamente El deporte ¿Ustedes ya han competido? Como club No, sí Hemos tenido torneos en Ambato Aquí en Puembo Hemos tenido varios eventos En Guayaquil Nos han invitado Hemos tenido en Puyo Pero a veces también Toca cubrir los gastos Por medio de lo económico Nos hemos quedado Pero sí hemos competido En Ambato Aquí hemos competido Varios eventos Y estamos ahora competiendo Aquí en la selección En el selectivo Para la selección de pichincha La jornada diaria De entrenamiento Que también Nuestros amigos Que nos están observando Nos vean ¿Qué días? ¿A qué hora? ¿De qué horario? ¿A qué horario entrenan? Bueno, yo tengo Dos horarios En la mañana Y en la tarde No son solo ellos Que están entrenando Yo entreno aquí A toda edad Este grupo es el de la tarde Por así decirlo Son, mejor dicho Los que están seleccionados Para la competencia Entonces, yo tengo Varias aquí Diferentes edades Entonces, yo estoy En la mañana Aquí a partir de las 6 De la mañana Hasta las 9 Ahí tengo otro Al sur Otro gimnasio Tengo que ir a dar clase allá De nuevo en la tarde Retomo aquí A partir de las 6 y media Hasta las 8 y media Me quedo aquí ¿Y usted tiene Alguna otra actividad? ¿O es netamente Centrado en este tema Del boxeo? Por ahora Que hasta que se normalice Todo de la pandemia Todo eso que haya Que permita al público Estoy me dedicado Al boxeo Ya cuando se normalice Todo Regreso con mis eventos De boxeo profesional Entonces, los chicos Asisten acá Vienen acompañados No sé si hay Algunas normas Por el tema De bioseguridad O más o menos Acá ya se pueden tomar Ciertas aperturas Dentro de este tema No todos vienen Acompañados con sus padres Son menores de edad Vienen Y claro Con toda la protección De la bioseguridad Mascarilla En primer lugar Eso es lo primero Y la vacuna Cada uno que tiene Están en orden Todo eso Eso tiene que ser lo primero ¿Y qué es Digamos Ya para empezar Con esta rutina ¿Qué es lo primero Cuando los chicos Llegan acá Al club Por así decirlo ¿Qué es lo que hacen? Bueno Hay que primero Empezar de la base Empezar Motivarles mejor Que el boxeo Bueno Ellos deciden Si quieren para competir O es por hobby Entonces Y uno también Como tiene experiencia Uno va viendo Cuál sirve para competir Cuál no Entonces uno le va motivando Y dándoles oportunidades Veo que tiene talento Lo preparo Y lo llevo a probar En interclub En eventos Y sparring Veo que se defiende Y uno le va preparando Haciendo cosas de experiencia Para ocupar Ya que empezamos Con la escuela de boxeo Escuela de boxeo Son la parada de combate Todo eso Digamos Vamos a ver Parada de combate A todo Es cierta postura Que tienen que ir manejando Los chicos Lo básico es eso Para comenzar Primero deben Parar Aprender a parar Luego caminar ¿Y cuál sería la postura Perfecta? O sea Para poder Pararse Porque cualquiera diría Yo me sé parar Pero a veces no Con la técnica Hay que verlo Si es zurdo Derecho Hay que ver Si es derecho La pierna izquierda Adelante Si es zurdo La pierna derecha Adelante Entonces dependiendo Que ellos se manejen Si son izquierdo O derecho Esta es la parada de combate Vamos a empezar A ver Desplazamiento Desplazamiento Cuando diga uno Vamos a hacer dos pasos En ataque Dos pasos en ataque La pierna adelante Vamos Uno Sin golpe Contraataque Dos Vamos izquierda Tres Derecha Cuatro Christy Profesional ¿Tiempo ya estás En este deporte? Ya voy para los tres años Ya llevo tiempo Entrenando Ya tienes tiempo ¿No? ¿En qué categoría? Tres o catorce Menores Menores ¿Cómo te ha ido En estos combates? Hasta ahorita Hasta ahorita Hasta ahorita me ha ido bien En los eventos Que he estado En los combates ¿Cuántas peleas? Con exactitud No sé Pero sí he llevado Varias peleas ¿Siempre has salido Por la puerta grande Como se dice? La mayoría A veces También se pierde Pero la mayoría Si he ganado ¿Llevas esto? ¿El boxeo? Sí En la sangre Desde el inicio Sí fue así Más o menos difíciles Pero ya también Con el entrenador Ya fue más fácil Ya se te ve Que tienes ¿No? Con buenas condiciones ¿Ya has practicado? ¿Ya has competido? Sí He hecho sparring Y competiciones ¿Qué tal te ha ido? Bien ¿Qué les dirías A las damitas En este deporte? Que se unan Porque si es emocionante Y si le ponen empeño Pueden O sea Aparte de mantener El físico y todo eso Pueden lograr muchas cosas Y entretenerse Y no solo estar así Por ejemplo en las casas O algo así Tengo bastantes recorridos Como en Estuve en la selección también Y La selección de Pichincha Sí Estuve Cuando representé Cuando estuve En la categoría menores Ahí Fui a A los Juegos Nacionales Que fue en Azuay Y O sea Gané medalla de bronce Estoy preparando Para cuando hayan Unas nuevas Unas nuevas competencias Para Adentrar a la concentración Porque Para adentrar Hay que Primero Seleccionar Correcto El boxeo también es como que O sea Saca el estrés Todo Sí Saca el estrés Te lleva a otra 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 Antigenación Servido de bastante En muchas formas Para Mejorarme Disciplinadamente Y Exclusivamente Eso en la disciplina Hay que ser disciplinados Para ser un buen Deportista Dicen Claro Esto es de constancia Y disciplinas Sí Sí es bonito El deporte del boxeo Dicen que es muy fuerte Pero es elegante Bonito Muchos le llevan en la sangre Esto Sí Tiene que gustarle a uno Para seguir esto ¿En qué peso Estás? Yo estoy en los 74 75 ¿Y has peleado En algunos combates? No Dios mediante Con John Voy a debutar Este año que viene A veces También el entrenador Dentro y fuera del club También les exige A los muchachos No sé si por ahí Hay otras normas A veces les piden Que sean buenos estudiantes Que cumplan bien En la casa Que sean buenos hijos También ¿Eso es parte importante Para este deporte? Claro Bueno La primera Primaria para lograr El objetivo Es la disciplina La disciplina Viene de la casa Y aquí en el gimnasio Entonces Primero el estudio El estudio va Es lo primero El estudio De un buen estudiante Un buen deportista Y si viene a entrenar No es excusa Para no dejar de estudiar Entonces primero El estudio Y en la casa también Bueno Los padres son encargados De la educación Y aquí uno es Como segundo padre Y uno lo que le puede Lo necesario Lo podemos ayudar Y cuánto tiempo Uno Como para decir Para estar puñete ¿No? ¿Cuánto tiempo Sería el entrenamiento Para estar en esas condiciones? Bueno Aquí cada entrenador Uno tiene diferentes sistemas Bueno En mí Yo lo veo A partir de dos meses Y lo veo que ya está Yo lo pruebo Un sparring Veo que se defiende Lo voy preparando Tres, cuatro meses Cinco meses Y ya están ya compitiendo Un evento Pero misma categoría Mismo Peso Y no pueden ser más avanzados Tienen que ser Del mismo nivel Hoy en este programa Vamos a tener Una pelea de demostración Ya le vimos Como sus pupilos Como usted también Les iba enseñando A sus muchachos Es una pelea amistosa No sé Qué tanto Qué tan amistosa Va a ser esta pelea Por un lado Bueno Se va a enfrentar Un peso pluma Que va a ser Nuestro compañero Luis Deñas Que le invitamos A pasar Ahí está La producción Que pongan Los bombos Los platillos Otro peso Un poquito más Más avesado Un peso toro Por así decirlo Un peso ligero Sería lo técnico A nuestro compañero Galito Pérez Profe Más o menos Usted le va a ir guiando El tema De cómo va a ser Este encuentro No sé Cómo se miden Quién gana Quién pierde Para los que no conocemos Mucho en el box Para marcar los puntos Hay que marcar Golpes exactos Que lleguen La cara limpio Y golpe exacto El abdomen También Pero limpio Si van los brazos No pasa nada Eso no Pueden tirar mil Golpes en brazos No marca punta Si no golpe en la cara El donde llegue Exacto Los golpes Vamos a también A conocerles un poco más Usted ya ha practicado Este deporte Primera vez Vamos a ver Cómo me va Con tal Galito Pérez Usted Galito Viejo Conocido de la Mena Dicen que por ahí Golpe duro son Bueno sí Le he lanzado A las plumas A todos Peso pesado Todo eso Pero bueno Vamos a ver Un reto así Para todos los compañeros De Chasqui Deportivo Y a todos también Invitando Que por favor Vengan acá No al Badi Shopping Que es el club ¿Dónde queda? En San Bartolo Aquí al frente Del cuartel Aplicachima Eso No se pierden Frente al cuartel Aplicachima 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 El ganador El ganador Estamos cerrando Amigos de Chasqui Deportivo Profe John Bueno quiero hacerles En primer lugar Agradecerles por estar aquí Por la visita Son bienvenidos Cuando ustedes quieran Bueno al mismo tiempo Hacerles un correo De invitación Aquí Este gimnasio Badi Shopping Que está al frente Del cuartel Aplicachima En la parada San Bartolo Estoy aquí En la jornada En la mañana Y en la tarde Cualquier Estoy a las órdenes Cualquier muchacho No hay edad Para practicar boxeo Puede ser Niños a partir De 6 años Hasta adultos Hasta 70 80 Tengo un alumno Que tiene casi 70 años Entonces Para practicar boxeo No hay edad Hemos aprendido Algunas técnicas También Bueno el ganador Ya lo dio usted Yo con 2 triunfos 2 trofeos Campeón Y muchas gracias John Por haber estado Espero que no sea La primera Que nos invitas Igualmente Esto será para poder Seguir tus competencias También a nivel profesional Y con todos los muchachos También A seguir esa huella Que van dejando En el deporte De este lindo deporte Del boxeo John Amigos Creo que vamos llegando Ya a la parte final De Chasqui Deportivo No se olviden Chasqui Deportivo Les saluda a todos Será hasta la próxima